¡Suscríbete! 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 ¡Buenas tardes, Héctor! ¡Saluditos, saluditos! ¡Buenas tardes, bienvenido! ¡Eso! ¡Alexito Santoyo! ¡Alexito Santoyo! ¡Buenas tardes! ¡Alexito! ¡Buenas tardes, Alexito! ¡Héctor Eduardo Eduardo! ¡Buenas tardes! ¡Harrid Díaz! ¡Buenas tardes! ¡Hola, mi madre! ¡Sulcabra! ¡Salchupapos! ¡Buenas tardes! ¡Saluditos! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Cómo estás! ¡Llego el pájaro con suelas! ¡Ahí, wey! ¡Oye, te ves 3D! ¡Eso! ¡Lucario! ¡Cómo andas, Lucario! ¡Buenas tardes! ¡Buenvenido! ¡¿Cómo andas?! ¡Harrid Díaz Flores! ¡Cómo estás, mi Harry! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Espérate, wey! ¡No le cagues! ¡No le cagues! ¡No la cagues! ¡No la cagas! ¡Se supone que se ha prendido el bote! ¡Se supone que ya se ha prendido el bote! ¡No sé! ¡No estoy 100% seguro! ¡Pero supone que ya! ¡Ajala Luis! ¡¿Cómo estás, Angelita? ¡Saluditos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 Gracias por ser mediantes compartidas mi Red Hot A la Madre ¡A la Madre! ¡A la Madre! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Eso! ¡Regalo hoy te ves en 3D! ¿Y eso, Albert? Gracias por ser mediantes compartidas... Red Hot ¡Thank you for the chairman! Leafar Leafar Hernández Leafar Neves, Wey con Gustavo, buenas tardes ¡Bienvenido! ¿Cómo andas? ¿Cuántas pasas? Dímelo, 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 dímelo Leafar Neves... ¡Bien! 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 Compartidas, a la madre Vamos a probar el bot, comprar un minuto No hombre, Lucario, no anda el minuto Ahorita, bueno, regalo Saluditos, saluditos Hola, saludos del Costa Rica, ya la vimos Me invitó mi señora el día de hoy a ver A ver la película del Mayito Se la rifó la señora Albert Hernández, nosotros compartidas Albert, saluditos La cagué, la cagué Eso, quítese, güey Quítese, güey, quítese, güey Bien Bien, la micha, vientos Bien, bien Armando Cuevas Jr. Pícate el culo Precio si te lo estrangulo Cómo es Armando, ay qué rico Halloween Eso Eso, eso, eso Bien, 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 bien ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Armando? ¿Qué es el caso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Golitos? ¿Bellos? Saluditos, saluditos Ahí, güey, se prendió la luz ¡Sí, saludos! ¿Qué hubo? Eso Eso, eso, Marvinaldana Gracias por tener las compartidas Sean como Marvinaldana Está buena la película, ¿eh? Está buena Créanme que... Emanuel Nazaret, Duján ¿Cómo estás, Manuel? Saluditos Yair Castro, ¿cómo estás? Yair, saludos Saluditos Está buena la movie Dura 90 minutos, 92 minutos Este, no se van a abrir Marvinaldana, ¿cómo estás? Yo voy para la movie también Dale, Armando Luego la platicamos, luego la platicamos, güey Ahí luego compensamos ¡Ay! Emanuel Nazaret, ¿cómo estás, Manuel? Saluditos, saluditos Buenas tardes Gracias por esa bella rección ¿Cómo estás, Manuel? Manuel Rodríguez Hernández ¿Cómo estás, Menyo? Saluditos, saluditos Buenas, buenas tardes Bendiciones, mi cabriña Bendiciones, mi Marvinaldana ¿Cómo estás, Juanito? ¿Bello? Cuéntame Cu, 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 cu Cuéntame ¿Cómo es que tú andas? Ven y cuéntame Eso ¡Fernando Trejo! Dios mío, hazme como Fernando Trejo y quítamelo perplejo ¿Qué tal es ese güey? ¡Eh, indicándonos que hemos dado bendiciones! ¡Saludos a Santa Cruz Bolivia! ¡Saludos a Santa Cruz Bolivia! ¡Saludos a Santa Cruz Bolivia Manuel! ¡Salud, salud, saludos! ¡Regalo! El bot no quiere dar regalos hoy, güey No quiere dar regalos, es el pichy bot del día de hoy ¡Papaparadadam! ¡Eso, Fernando Trejo! ¡Gracias por tener las compartidas! ¡Gracias, bonito bello! ¿No vas a agarrar, Julito Guzmán? ¡Buenos aves, Julito! ¡Te gustamos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! El martes tenemos una reta, familia ¡Una reta para varios streamers! ¡Fernando Trejo, comparte el like! ¡Perdón, no te ofrezco por compartir el like! ¡Bueno, en el canal! ¡Buenos aves, Julito Guzmán! 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 Se pegan para acá y se suben por aquí, miren Así lo pasamos, ya lo pasamos Pasamos No la manqueamos Grillo Canabis, buenas tardes Grillo, como van los gorditos ¡Padre santo! ¿Cómo estás mi Grillo Canabis? Buenas tardes, gordito Bello ¿Cómo has estado, precioso? Dímela, dímela, dímela Grillo Canabis, buenas tardes mi Grillo Cuéntame tanto tiempo que no venías, piche Grillo Mucho cannabis, güey, ¿por qué no hayas venido? Eso, Reyes Juan, ¿cómo estás mi buenito? Buenas tardes, gordito Bello, ¿cómo andas? ¡Para de güey! ¡Hola cabrera grande, ¿cómo estás? ¡Muy bien, Luisito González! ¿Y tú, cómo estás, gordito Bello? Estamos totalmente, totalmente ¡Viva! ¿Cómo van las familias? ¿Estamos contentos el día de hoy? Mi señora nos invitó a vernos en la sorpresa Y nos invitó a ver la película de Mardy Bros Reyes Juan, ¿cómo estás, Luisito González? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saluditos, gracias, Luisito González Luis González Luis González, Luisito Gracias, Luisito, por esa bella reacción, gordito Bello, ¿cómo andas? Y eso que no sabemos a Blur, güey Espérate que aprendamos a Blur, güey Y vas a ver la clase directa que vamos a hacer, gordo ¡Téntese, güey! ¡Eso! Totalmente, totalmente en vivo Si vengo a Papus, casi no te veo, güey ¿Qué te haces? Déjame like, compartire, saludos Gracias, Luisito González, un abrazo ¡Veos en el Yoyopo, güey! Gracias por el CG, gorito, güey ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dímelo, ¿cómo andas el día de hoy, familia? Ya es viernes, gracias a ti, familia Y el puerco, y el puerco del cabra lo sabe, familia ¡Añó! ¿Quién dijo hola? Va a decirle que le apesta a Lola Saluditos, saluditos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aldri Escobar, ¿cómo estás, Aldri? Saluditos, Escobar Escobar de los buenos Lucky Torres Buenas tardes, mi Lucky ¿Cómo andamos? Saluditos, 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 mi Lucky Cuéntame Lucky Torres, buenas tardes, mi Lucky ¿Cómo andamos? Ya llegó la suerte del canal, familia El Lucky Torres, ¿ya viste la película? ¡Ya la vimos, güey! Ya la vimos, nos invitó mi brujer A ver la película, se la rifó Nos tenía la sorpresa Llegamos de trabajar el día de hoy Y me dijo, ¿sabes qué, gordo? Vamos a ver la película Armando Cuadro, me había invitado Se la había rifado también Pero le ganó mi señora Alonso Calmet, le gusta el like Alonso Calmet, buenas tardes, Alonso ¿Cómo estás, saluditos? Buenas, buenas, buenas noches Para algunos, buenas tardes Para otros Huevos con aceite ¿Tú quieres? Huevos con aceite Huevos con aceite Y limón No lo sé jugar mucho, Luis González Pero le hacemos la lucha, güey Le hacemos la lucha por ustedes Hijo de tu pinche abuela Quítate, güey Aquí Vanesita Aguilera ¿Cómo estás, Vanessa? Vanesa, Vanesa ¿Cómo andas, Vanesa? Cuídate ¿Cómo andas? Saludos hasta Chile ¿Qué dice? ¿Qué dice la vida? Chile, chichi, chile, lele ¡Eso! ¿Cómo andas? Cuéntame Eso, bien, vamos, Dana Buenas tardes, Andrés Araya, hueón Andrés Araya le gusta Y ahora sí Llegaron los de Chile Hay que meter También los calcetines En una fiesta de barriada muy popós No faltan los chileros Que se dedican las botellas a vaciar En menos que lo cuento Y ahora sí Llegaron los chilenos Eso Ahora, totalmente Totalmente en vivo Quita ese güey Bien Aquí hay un chocotruco, familia Le pegamos en esta parte de aquí Nos chingamos a este güey de aquí Cambiamos el changuito Nos vamos aquí Nos rodamos aquí Nos cuidamos de la pinche llanta Seguimos caminando Cuando vengamos a la orilla Nos rodamos Eso Nos esperamos un poquito Cambiamos Gracias por eso No va a la buena Andrés Araya Como nos bonito bello Cuéntame Nos subimos un poco Rebotamos aquí Nos vamos Eso Llegamos al final Llegamos al final Nos rodamos aquí Llegamos al final Llegamos Llegamos Llegó Llegó De San Nicolás Bueno, estamos en el centavito Al centavito Contento Después de ver la movie familia Recuerden los que van a ver la película Todavía Hay dos escenas Postcreditos Hay dos Una Sale Cuando te ve la película Sale una escena Vienen los Los primeros créditos Hay una escena Postcreditos Y luego viene Otra escena Después de los otros créditos Familia De las 50 vidas El de las 50 vidas Usa el de las 50 vidas Al principio El de Barral Mirá Don Juan Buenas tardes Esa fue la que usamos ahorita No hemos ocupado vidas Hasta el momento No hemos perdido ninguna vez Si te fijas Llegamos como 50 y pico Y todavía pico Estefani Estefani ¿Cómo estás? Saluditos 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 Es el truco de las vidas No No me sale Eso Eso Vámonos Estefani Estefani Buenas noches Omega ¿Cómo estás? Un omega Saluditos Saluditos Tú eres el alfa Y el omega Güey Eso 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 Ahí Quítese Vámonos Vámonos Eso quiere decir Que a ver Mario 2 Es posible la guitarra Es posible Es posible Jesús Villalobos Primo Como estás Primo Saluditos Un abrazo Bonito Ey Clima Ahí Vámonos Jesús Villalobos Jesús Villalobos Primo Como andas Bonito Es correcto Es correcto Es correcto Omega ¿Cómo estás Un beguino Saluditos Saluditos Bueno Buenas tardes Andamos moviendo El chango Familia Andamos moviendo El chango Familia Bien 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 Llegamos a la Mincha de Pérdis Quitese Güey Eso Ok Cuando baja Ahí Israel Torres Le gusta Israel Torres Buenos días Saluditos 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 Pufficun Pufficun ¿Cómo está Mi mundo ¿Cómo está Mi Pufficun? Dímelo 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 Gordito ¿Cómo es que andas Esta tarde Esta noche Gordito Hermosa Ya salió video nuevo ¿Vas a hablar de la película De Mario Mi Pufficun? ¿Vas a hablar de la película De Mario? Ah, este güey Me pegó Qué triste Mi situación El mundo De Pufficun Le gusta El mundo De Pufficun ¿Cómo está Mi Pufficun? Subete Bien Bien Luis Daniel Gutiérrez Fregosa Luis Daniel Gutiérrez Fregosa ¿Cómo estamos? Saluditos Ven Chabuela Bueno, estar volviendo A ver si me habías dicho Los Pufficun Si sabas decir Hermosa Ahí ¿Qué pasa? No, Mayra Gómez John López Buenas tardes ¿Cómo estás? Ya le empezamos a enquear Ya le empezamos a enquear Buenas noches Buenas tardes ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Listo para pasado mañana? ¿Listo? ¿Osa cosita para pasado mañana? John López Le gusta John López Buenas tardes ¿Cómo estás? Saluditos Véngase Véngase Ni una más Ni una más Y la culpa No era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía El manquiño Es el cabra Y la culpa No era mía Ni qué Vea No seas mamón Un saludo Para Vanessa De El Paso Tejas John López Saluditos El video de esta semana Ya se ha estrenado Y sobre algunas cosas Que puedes ver en Netflix Ah, buena Buena, 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 buena ¿Vas a brincar de HBO también, güey? Algunas recomendaciones de HBO Ya, resulto ¿Por qué manqueó? Por güey ¿Por qué más, padre? ¿Por qué más, güey? Visitas No sé todavía Tendré que visitar Te aviso ¿Me vas a visitar, güey? No te voy a decir para atrás Roger's Rooms ¿Cómo estás, mi Roger? Salud, saludos, mi Roger ¿Cómo estás? Saluditos Resulto, feño Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Saben ustedes bien, bien, bien Bienvenidos al mundo Del manquiño del cabra, güey? Resulto, feño Gordito, babe ¿Cómo vas a comprar filtros de los saltones? ¿Vas a empezar con los filtros? ¡Pérate! ¿Vas a comprar vistas? Pinche poposita ¿Ves, güey? Un ratito, güey Va a ser en la noche Padre mío ¿O quieres mañana tempranito? Madrugando No, madre Mañana tengo que ir a visitarle a mi señora, madre Mañana temprano no puedo Te quedaría mal ¿Qué te se ve? Bien, bien, bien ¡Saltad! Isael, si estás ¿Cómo estás, mi Isael? Salud, 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 saludito Gracias por si, Gisita Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Mira, eso Eso Vamos, despacito Muy despacito Yo voy manquiando Oh, sí, señor Que no me salgan Los pinches buitres Que yo me asusto Muy fácil Sí Y es que vienen los pinches buitres Vienen volando El pagar Iván Fraga Buenas noches, Iván ¿Cómo estás? Saluditos a Iván Iván Fraga ¿Cómo andan? Gracias, mamón Todo es culpa de Iván Todo es culpa de Iván Ya lo ve Eso Iván Fraga Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo estamos, familia? Salvador, bro Saludos hasta el Salvador Cordito bello ¿Cómo no? Ah, eso es de antier Antes de antier No actualicé esa madriola Quítese, güey Aquí hay que correr, familia Aquí hay que correr Sombramente Nos barremos así Y brincamos Brincamos Corremos Vamos Nos agarramos de la pinche riata Ay, qué rico Eso Vámonos Vámonos Bien Bien, 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 bien Sale la bolota Ahí viene la pinche bolota Vamos a brincar Nos agarramos de la riata Otra vez Ah, mamá Nunca le he entendido ese juego ¿Por qué, Mayra? Se trata de ir corriendo Nomás, mira Vas corriendo Le pegas a los güeyes Que van cayendo Y te vas agarrando A las riatas Ah, mamá Halloween Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo manqueaba El culpable es el chango Para papá Para papá ¿Cuándo juegas al DK? No, hombre Fersa, la salvalencia Espérate, güey Si contrabagos puedo Con el 1, güey Con el 2 todavía ni puedo Eso Eso Bien Quítese, güey Quítese Ay, ahí viene Amá Viene corriendo Ese güey Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Amachita Quítame uno Quítame uno, mamá Ya lo pasamos Pasamos Luego lo traemos Luego lo traemos Gracias por esa bella reacción ¿Cómo estamos? Iván Braga Buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Todas familia Al mundo Al mundo Al cabreña ¿Cómo estás? Saluditos Buenas tardes ¿Cómo estás? Saluditos Pasado Dale, dale, dale Dale, dale Gordito, bello Quítate, güey Quítese Flores, munguía ¿Cómo estás, munguía? No seas mamón Corre 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 Bien 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 Hasta aquí todo perfecto Todo bien Todo correcto Agarramos un pajarito El changuito Y a verás Totalmente en vivo Eso Vamos 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 Y desde aquí A verás No apareció Es compartidas Miguel Rodríguez Aparece Miguel Rodríguez Saluditos Ay, uy Ay Suébete Güey Cabolos Un pinche Cocodrilo Popodrilo Popodrilo Eso Bien 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 Corre Marginbú Este pájaro Trae rifle Esas cariñosas Traen rifle Eso Eso Saludos Cordiales Cabriña Bigotón Sexy ¿Cómo andas? Saluditos Y las flores ¿Y las flores? ¿Dónde están las flores? ¿Y qué tal las flores? Vanitas 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 No aparecimos compartidas Gracias por las compartidas Vanesa 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 No salieron las compartidas Qué raro Eso Entre más duro se pone el pájaro Digo, entre más duro se pone el chango Más duro se pone el pájaro Ay, güey Entre más se monja el chango Más duro se pone el pájaro Jimmy Díaz Jimmy Díaz Jimmy Díaz Buenas tardes Palmerola ¿Cómo estás? Franco Saludos Buenas tardes Bienvenido Hola Carlos Saludos Palmerola Hasta la frantera Saluditos Hasta argentina Boludo Bienvenido Gordito Bello Saluditos 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 A la madre Hijo de tu pin Croy Acá está el güey Quítate 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 Quiero ver la peli Está muy buena Carlos Santiago Le gusta el like Carlos Santiago Buenos días Carletos ¿Cómo estás? Carlitos Bello Saluditos 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 Precioso Hermoso Chulo Bello ¿Cómo andas? Miguel Rosario Le gusta el like Miguel Rosario Ramón Guerrero Buenas tardes Carlitos Santiago ¡Atá! ¡Para Carlitos Que viene una bola! Eso 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 Bien 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 Baja 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 No hay purrún Baja Baja Bien 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 Aquí el tiburón Hoy presentamos Vamos con las cariñosas Yo quiero verla Peli ¿Cuál se nos fue? ¿Cuál se? ¿Cuál? Llegó la hora de con las cariñosas Majin Buu Le doy un corazón No sea Está haciendo frío Allá en Argentina Es aquí Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Luisito Buenas tardes Luisito Buenas tardes Ramón Guerrero Buenas tardes Santiago Buenas tardes ¿Cómo estamos? Estamos totalmente Totalmente En Viva Saludos a Máximo Palmerola Deporte El tío Cabrita Cabo chingos Que no Allá Hasta la Argentina Buenas 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 tardes Tiempo Un segundo El discalixx Le gusta El live Buenas tardes ya volví a olvidar por si ya volvimos ya volvimos estamos totalmente totalmente en vamos al mundo de jabón vamos al mundo de hielo y fresco marco salina cosa bonita cosa bien hecha mare tu pinche abuela pero me las vas a pagar mugroso cochinero bien 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 dímelos 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 cómo andar y cada vez más y es como está el carrito saludos le gusta en la casa pero buenas tardes saludos a la tijuana hermanito bello como andas que dice la bella tijuana con todo su piche y traficar misa el valladares le gusta el valladares como está el salón 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 dejaste el héctor valladares güey ricardo rodríguez más rica de carlos más y los que gustó saludos familia recuerden que estamos estamos totalmente totalmente en vivo y en directo aquí con el cabriña el morro que traes de tu pendejo el morro que traes de tu pendejo eso morrito nicolás y barro buenas tardes nicolás como andas nicolás como andas nicolás saluditos morrito como andas beis y ese piche milagro morro ven 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 ey elías 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 herreros como son saluditos 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 hermosa cuenta a ver qué dice la buena vida a ver quién ya vio julian pérez buenas tardes julian cuando eras niño julian me pediste que manqueara y que un chango te tocara Y es lo que hago por ti Esta tarde yo juego, Julián Yo juego con tu changuito Y lo más bello del chango, Julián Es que se pone mojadito Eso, saluditos, 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 Julián Pérez Buenas tardes, ¿cómo andamos? Aquí se lo mando a la people, mi cabriña, ¿cómo se lo he llovido? Ay, bien rico, ando bien contento porque mi señor esposa me invitó a ver al Mariano Bros Familia, la película, está muy buena la movie familia, ampliamente recomendada para toda la familia Elías Herrera, a Gutiérrez, le gusta el tal... Elías Herrera, a Gutiérrez, como tú salió, saluditos, saluditos, muchas mamilas Volte a ver a mi señor esposa y valió pispiote Eso, eso Bien, bien Eso, Rolón, ¿cuál we? ¿Cuál version? ¡Ay, cabrón! Eh, Laura, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Laura se fue Laura está apoyando al pello Y la verdad Llegó Tadachi Y no llegué a la mitad Tu pincha abuela ¿Cómo vas Tadachi? ¿Cómo te recuerdas, familia? Que estamos en colecta mundial para... No, mundial no Pero estamos en colecta para hacerlo de la fiesta del día del niño, familia El día 30, 30 de abril, familia Ya tenemos casi todo, pero igual entre más contemos, más podemos dar, familia Ya lo dijo, ya lo dijo un boxeador, familia Es mejor dar que recibir Vientos Vientos, 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 vientos Laura no está Laura se fue Laura está apoyando al pello Eso Y la verdad Se me fue el pájaro con suelas, güey Ni modo, así es esto, rey Dos veces, dos veces No, güey Es natural, padre Es natural Es natural esa skin, güey 100% natural, güey Parezco en el dental, ya sé Romelvin, Eduardo Hernández ¿Cómo estás, Romelvin? Saluditos, saluditos Saluditos, Romelvin Laura, así está Ay, güey Ay, güey Tengo miedo Vámonos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y entonces no empieza a llover Todo está bien Bueno, nevar A la que sigue me voy En esta No seas mamón No le alcance a dar Hijo de tu pelona, güey Quita ese, güey Yo lo puedo saber Señor cabra Está chido Estuvo chida, eh Estuvo chida Este, yo fui Yo fui Yo llegué a trabajar Y me dijo Gordo Vámonos a la perla pinche película ¿Cuál? La del Mariano Bros Yo te voy a invitar Y dije Uy, que a toda madre Miguel Miguel Ángel ¿Cómo estás? Miguel Ángel Saluditos, Saluditos Saluditos, Saluditos Bello Cuéntame cómo anda Saluditos, hermano Saluditos a esta puerta Al hijo Miguel Ángel ¿Qué es lo que? Dímelo Que está pasando ¡Qué está pasando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chiquillo! ¿Cómo haces? Saluditos, Saluditos ¿Qué pasó lo último con tu tío? Bueno, con tu tío no Pues ya sé que se murió Pero con tu mamá Que está pasando ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Eso, 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 eso Estamos para el legado de fantasmas Saluditos, Jean Paul ¿Cómo andas, Jean Paul? ¿Cómo te he ido con el día? Bien Bien, 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 bien 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 Todo bien, gracias Se está haciendo la vístima, Miguel Ángel Eso Eso, 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 eso Bien 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 Esa es la derecha Bien Ya no puedo dormir, vas Porque comienza el joven que vi yo Arriba la mano, arriba, 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 arriba Arriba la mano, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, 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 arriba izquierda derecha izquierda y no se duerme porque ahora no ponen música alta por no Gedanken of bounds Gabriel Angel Padogani, Ocasio envió 10 estrellas Eres un pachucho, gracias por tu apoyo Once Y ponle gusta el life Y vamos, gracias por ese like, ¿cómo estamos? Gracias por esos 10 y esos 11, Miguel Ángel Gracias, gracias mil por tremendo apoyo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, familia? Ay, ¿por qué me metí aquí en parte de porco ahí? Recuerden que de este domingo que viene En 8 vamos a poder ya hablar de la película, familia Hay que dar tiempo para que la viera la gran mayoría, familia Está muy, muy, muy buena Recomendable para toda la familia Tiene, tiene muchas, muchas Este... Menciones de varios juegos Muchas cositas, acá interesantos, gracias, familia Amplia, ampliamente Recomendable, si eres fanático de Mario Te va a encantar la piche movie ¡Eso! ¡Quítese, güey! ¡Tu pinche abuela! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, yo no la he visto! ¡Sí, está muy buena, eh! ¡No manches! ¡Quiero verla! ¡Está muy, 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 muy buena! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miguel, qué fuentes le gusta el live! ¡Miguel, qué fuentes! ¿Cómo estás, Miguelito? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Hermosa! ¡Soy tan hermoso! ¡Ya lo ves! ¡Soy tan precioso! ¡Yo lo sé! ¿Ven? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, baby! ¡No seas majón! ¡Sí, sí, Ricardo! ¡Está buena, está buena, está buena! Para todas las edades, si la quieres ver solapas o si la quieres ver con tu familia, está muy, muy buena. Como te digo, yo tuve la dicha y la suerte de tener una gran mujer a mi lado y me invitó a ver. Yo andaba sin dinero y me dijo, ¡Vámonos, gordo! Yo te invito. Ya, tenía la sorpresita ahí reservada no sé hace cuánto tiempo, pero se la rifó la doña. Se la rifó la morra. ¡Ale, güey! ¡Bien! ¡Ale, güey! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Les digo! Tiene dos escenas post-creditos. Así que les conviene ver todo, 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 todo. ¡Brayan, vélez! ¡Buenos días, Brian! ¡Buenos días, saluditos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, saluditos! 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 la raza méxico méxico cara llorando fuerte cara de caballos bíceps flexionado bíceps flexionado bíceps flexionado hombre encogido de hombros botas fernando álvarez bauer le gusta el live y las min menjibar le gusta el barrio héctor valladares compartió el aire sean como héctor valladares saludos 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 hasta la hermana pública de honduras carvajal le gusta el aire con mucha ayuda hermano en serio no manches acá está tranquila casa todo tranquilo todo por desesperado y si hubiera llegado pero pues ya ven como me pongo a veces corre 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 se quita esa madre bien bien ocupo concentranse aquí no seas mamón ocupo concentranse y voy y la cago bien bien y bien 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 Buenas tardes, ¿cómo estás, saluditos? ¿Saben como yo? ¿Oyeron? ¡Ay, güey! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Héctor? Dime, dime, ¿cómo vas con tu tiempo? ¿Ya checaste lo que te mandé? ¡Cristo Herrera, ¿cómo estás, Christopher? ¡Saluditos, Christopher! ¡Cristo Herrera, le gusta el live! ¡Cristo Herrera, Christopher! ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo estás hoy, bro? ¡Ay! Agarramos de acá. Edwin Morales, ¿cómo estás, Edwin? ¡Saluditos, buenas tardes, gordito hermoso! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Melvin Gutiérrez, ¿cómo estás? ¡Saluditos, mi Melvin! ¡Cuéntame cómo es que tú andas, Melvin! ¡Melvin Gutiérrez, buenas tardes, Melvin! ¿Cómo andamos? Edwin Morales, le gusta el live! ¡Edwin Morales, buenas tardes, Edwin! ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo estás, saluditos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Yes, sir! ¿Cómo vas? ¿Mejoras en tiempo? ¿Le bajaste? ¿Qué te pareció la ruta que te mostré? ¡Coya, ya vamos, coya! ¡Practicamos! ¡Eso! ¿Cómo sentiste la ruta? Cuéntame, ¿cómo sentiste esa ruta? Esa ruta que te di. ¿La sentiste tranquila? ¿La sentiste mejor? ¿La sentiste más rápida? Cuéntame. En un momento, ¿qué vas a cocinar, güey? ¿De cuántos años tenías con José? Este parísimo juego, saludos. Creo, sin equivocarme, que tenía 13 años. La primera es que lo jugué a Ram, Willy. Y sigo siendo igual de malo. ¡Ay, no seas mamón! ¡Me dio con el dientecillo! ¡Hijo de la berenjena! ¡Ay, güey! ¡Me dio con el pinche colmello! Ram, Willy, Harry. ¿Y tú, güey? ¿Cuántos años tenías cuando jugaste por primera vez este juego? ¡Con! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! ¿La vida me la llevo? ¡Gracias! ¡Eso! ¡Es interesante! ¡Me falta comprarme! ¡Después practicaré! ¡Eso! ¡Ay! ¿Le tomamos dos bananitas al güey? ¡Eso! ¡Viene la avispa! ¡Bien! ¡Me quedo aquí! ¡Y vamos! ¡Este nivel está pasado! ¡Te caes, güey! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya lo logramos! ¡Ya lo logramos! ¡Ya lo logramos! ¡Ya lo logramos! ¡Logramos! ¡Lo hemos manqueado! ¡Eso! ¡No seas mamil! ¡No seas mamil! ¡Joselin Pibaral le gusta el live! 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 ¡Vean Eric Becerra! ¡Caralito! ¿Cómo estás? ¡Buelito bello! ¡Cuéntame! ¡Ay! ¡Cómo eres güey! ¡Yo sé que sí! ¡Otra vez la manqueaste! ¡Eric Becerra le gusta el live! ¡Jaralito! ¿Cómo estamos Eric? ¡Saluditos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Bien. Pensé que aquí va a salir uno. Me voy tranquilo. ¡No alcancé a brincar! ¡No seas cabezón! Me voy despacito. Me voy despacito. Eso. 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 ¡Uy! ¡No subes! Aquí. Y aquí me voy. Bien. Bien, bien, bien. ¡Legorio Hernández! ¡Me voy despacito! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Están estando, gallito! ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bien. Bien. ¿Pasa? Bien. ¡Me voy yo! Rodrigo González Echegoyen. ¡Rodrigo González Echegoyen! ¿Cómo estás, Rodrigo? Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Cómo estás, mi Rodri? Bien. Aquí abajo. Vientos. Subo. Subo. Me barro. Bien. Bien. Bien, Martí García. Gracias por tres más compartidos. Martí. Salud, salud. Ahorita los leo, familia. Ahorita los leo. Eso. Martí García Díaz compartió el like. Martí García Díaz. Gracias por tres más compartidos, Martí. Martí García Díaz. Martí García Díaz le gusta el like. Martí García Díaz. Martí García Díaz. Gracias, Martí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. 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 ¿Cómo andamos, familia? Estamos totalmente. Totalmente en viva. Eso. Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Saluditos. Buenas tardes. Este es de los niveles que más me cuesta. Este es de los niveles que más, más, más me cuesta. Edgarda y le gusta el like. ¿Cómo estás, Edgar? Ven, cabezón. Muy niña, la perdí. No pasa nada. David Márquez Aguayo le gusta el like. David Márquez Aguayo. ¿Cómo estás, David? Saluditos. Bien, David. ¿Cómo estás, David? Saluditos, saluditos. Aquí todavía no me acuerdo por dónde es. Artebio Sánchez Tiguerua. ¡Uy, Artebio Sánchez Tiguerua! ¿Cómo sos, Artebio? Saluditos, saluditos, saluditos. Edgar, ¿estás trabado el chat? ¿O qué pedo? ¿Por qué no había ningún comentario, familia? ¿Estás trabado el chat? A ver, alguien mándame un comentario, una menta de madre o algo, familia de perdiz. ¡Ay, güey! Bien. 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 Bien, bien. Saludos, cabrón. Bueno, ya sé que no se ha trabado el chat. Eso ya es suficiente para mí. Bien. ¿Cómo estás, Artebio? Buenas noches. Ya hubiste visto la película de Marito Broadway. ¿Cómo estás, Artebio Sánchez Tiguerua? Gracias por tres meses. ¡Primero el suscriptor! ¡Me ayúdame tres meses! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uno y un tres meses! ¡Como suscriptor! ¡Eso! Marcos Salazar, ¿cómo estás, Marquitos? ¡Saluditos! Marcos Salazar, le gusta el live. Marquitos, ¿cómo estás, Saluditos? Marquitos, buenas tardes. Saludos, cabra. ¿Cómo estás, Saluditos? Compras, desde la ley de Utecas. ¡Oh, mamía! ¡Hola, madre! Que acaba de renovar Artebio Sánchez Figueroa, yo creo. Gracias, Artebio, por tremendo apoyo. ¡Ay, güey! ¡Ven, ven, 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 otra vez. ¡No! ¡No, cabezotas! Armando Echeverría compartió el live. Armando Echeverría, gracias por tener más compartidas. ¡Armando Echeverría! ¡Ay, peli, por guay! Armando Echeverría, gracias por tener más compartidas. ¿Cómo estás? ¿Qué se dice, chino? Mi parcero, mi bacán. ¿Cómo estás, cabrón Echeverría? Buenas tardes. Me llega Donko. Saludos de El Salvador. Armando Echeverría. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Alto manqueando, pero sí sabroso. Ando bien, güey, yo sé que sé. La manqueó como siempre. Ven. Y contigo no es quitar, piñatas. Voy por ti, cabezón. Otra vez. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Muchabuela! ¡Muy me alcanzó! ¡Y me va a pegar! ¡Hijo de tu! ¡Y no lo agarré! ¡Hijo de la ching! ¡Ah, conme, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, chingado! ¡Chingado! Yo manqueándolo. ¡Saludos a Mario Damián y la Barbie Mendoza! ¡Saludos a los dos! A Mario Damián, a Reguini y a la Barbie Mendoza. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Para arriba yo perplejeando! ¡Ay, que reguario Hernández con vosotros gollitos! ¡Saludos, saludos, saludos! A ver, nos quedan tres vías. Y yo perplejeando. ¡Vale, güey! Eso es el altónico, familia. Batalla con los colores. Y el agua está bien muy azul para mí, Carlitos. Pero, ¿sabes, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bello? Cuéntame. Ok, aquí. Aquí no hay burro. Vamos. Eso es el guarnante. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lo vamos a pasar. En esta vía lo vamos a pasar. Me vale, Gorral. Voy por él. Aunque me tarde más. Hola, Morales, ¿cómo estás, Olaf? Saluditos, saluditos, saluditos. Así nomás, güey. Es todo lo que pasa. Luis Alonso Acevedo Umanzor le gusta el life. Luis Alonso Acevedo Umanzor, ¿cómo estás, Saludito? ¡Métete, güey! ¡Te cuesta! ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? Creo que viene una silla. Eso es lo único que nos saltaba, miren. ¡Hey, Camino, ¿qué? ¿Cómo estás, Camino? ¡Saluditos, saluditos, saluditos, saluditos! ¡Oye, Camino! ¡Hola, mi nombre es Alberto! Pero todos mis amigos me dicen... ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Camino! ¡Eh, Frank Kelly Peña, ¿cómo estás, Frank Kelly? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! El martes tenemos una reta... Jesús Camacho Lizardi, ¿cómo estás, Jesús? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! El martes tenemos una reta, familia de Madder World, con varios amigos destacando el cumpleaños de dos de dos amigos de la página del patrón, Armando Covas Jr. y de uno de mis amigos más viejos en el mundo del stream, el buen... Adam Snow y Valdivia, ¿cómo estás, Adam? ¡Saluditos, el buen angelito a la manquea, familia! Vamos a armar una reta entre varios amigos streamers, que después nos puedan acompañar, familia, pero si algún streamer de los que viene aquí a contar con nosotros... ¡Joséa Pérez, ¿cómo estás, José? ¿Quiere jugar con nosotros a meterse a la reta, familia? ¡Está cordialmente invitado! ¡Aviseme antes, nada más! ¡Heroi Sanajara! ¡Heroi Sanajara, ¿cómo estás, saluditos? ¡Ander Espizia, ¿cómo estás, Ander? ¡Saluditos, gordito hermoso! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Ander Espizia, le gusta el live! ¡Ander Espizia, buenas tardes, Ander! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Señor, por acá soy bueno! ¡Ya la vi hoy! ¡Me invitó mi señora esposa a ver la película del Mariano Bros, familia! ¡Está buena, eh! ¡Está muy, 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 muy buena! ¡Hora y media, bien invertida! ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¡Ya de aquí en delante no deberíamos de manquear tanto, eh! ¡De aquí en delante no deberíamos de manquear tanto! ¡Chabuela! ¡Les digo! ¡Jonathan Alejandro Bonaparte, le gusta el live! ¡Jonathan Alejandro Bonaparte, ¿cómo estás, saluditos, saluditos, saluditos? ¡Buenas tardes, Antoni Ascook! ¡Buenas tardes, Antoni! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Antoni Ascook, le gusta el live! ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo el Rola? ¡Digo, señor, por acá soy bueno! ¡Ya vimos la peli de Mario, familia! ¡Está muy, muy, muy sabrosana, eh! ¡No voy a hacer spoilers! ¡Porque no me gusta! ¡De este domingo en ocho las hacemos! ¡Pero está muy, muy, muy buena la película! ¡Viste, se apaga! ¡Viste, se apaga! ¡¿Viste, se apaga! Saludos, saludos, saludos ¡Camisamas! ¡Nuncami los camisamas! ¿Cómo estamos? ¡Ven, ven! ¡Cállate la luz! ¡Camiro, gáme le gusta el baño! ¡Camiro, saludos, saludos, saludos! ¡Ese güey! ¡Bien! 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 ¡Unos mordelones! ¡No pasa nada! ¡Me llevo tres! ¡Y es uno, dos, tres, cuatro! ¡Vinco, yo, mil y días! ¿Cómo estás, Vinco? ¡Salud, salud, salud! ¡Dequita, Vinco! ¡Everyone, Pérez Prado! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vinco, yo, mil y días! ¡Le gusta el baño! ¡Salud, saludos! ¡Ja, ja, ja, sal! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¿Quién es este? ¡Ay, el barril! ¡El pinche barril! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y viene! ¡Ataque mortal! ¡Son tres más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tripas de burro! ¡Me pongo de este lado! ¡Son cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Sigue los golitos! ¡Sigue los golitos! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sigue los mordelones! ¡Ah, no, síganlos! ¡Vigilan! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a la última parte, familia! ¡Totalmente, totalmente, totalmente! ¡Totalmente en vivo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Nos falta poquito, familia! ¡Pero termina este juegazo! ¡Cien reacciones ahora, familia! ¡Gracias, gracias, gracias, mil! ¡Me la pellizca! ¿Quién te la pellizca, Armando? ¿Yo? ¡Sofía, balas, constanza! ¡Saluditos! ¡Cómo van, constanza! ¡Saluditos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Se supone que estos son los niveles más cortos del juego, familia? ¿No duran tanto? ¿Son menos en este mundo? ¿Están complicados, pero son menos? ¡Ja, ja, ja! ¡Sofía, balas, le gusta el live! ¡Constanza, balas, está ahí! ¿Cómo estás, constanza? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Púrate, güey! ¡Apúrate, cabezón! ¡No tengo tu tiempo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Don Chucho, le gusta el live! ¡Don Chucho, don Chucho! ¡Madre, Don Chucho! ¡Don Gato, Don Gato! ¡Madre, cosa linda! ¿Cómo estás, Don Gato? ¡Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡¿Para qué me invitan? ¡¿Para qué me invitan?! ¡¿Y ya saben?! ¡¿Y ya saben?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Qué güey! ¿Ves cómo eres? No más te doy otra, no más, ¿por qué? ¡No más porque eres el patrón! ¿Ya quiere que me calle el pinche patrón? Ven cómo es conmigo ¡Eh, Lenin Silva! ¿Cómo estás, Lenin? ¡Salud, salud, salud, milenin! ¡Buenas tardes! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Lenin Silva, le gusta el live! ¡Lenin Silva, buenas tardes, Lenin! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Solito, bello, hermoso, hermoso, precioso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡No digas mamadas Mary Wayne! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Arden! ¡Arden! ¡No es tu madre, me regrese mucho! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Bien! ¡No digas mamadas Mary Wayne, Armando! ¿Cómo vas, Junior? ¿Neta, Armandito? ¿Neta, güey? ¿Se te va a aportar? Constanza, saludos, Constanza. Aquí en la calle. Cuento a mi Mario que está enfermita. ¿Qué tiene mi Mario? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Gripe? ¿O qué es lo que tiene? ¡Lenin Silva, buenas tardes! ¡Gurito, bello! ¿Cómo andas? ¡Cuéntame! Sí, ya sabes, Fernando Sánchez Pérez. ¿Cómo estás, Fernando? Salud, saludos, Fernando. Fernando Sánchez Pérez le gusta el live. Por aquí siento que voy a perder al chango. Bien, bien. Ario, aquí no se duerme. Porque ahora no ponen música alta. Pero ponen bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling. Bling, 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 bling. Bling, bling, bling. ¡Aquí no se duerme! ¡Gracias por las 10 estrellas, José! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Clemente de Navides! ¡Clemente! ¡Salud! ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Amá! ¡Lubro! ¡Vente! ¡Clemente! ¿Cómo andas? Bien. Ahorita los leo. Bien. 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 ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Bien Eso, eso Sofía Varas compartió el like Gracias por las compartidas Gracias, gracias Quítese wey Pones el likecito Y por las compartidas, amén Lisbeth Jiménez Buenas noches, Lisbeth, gracias por esa bella reacción Gracias, gracias, gracias Nos visitan Lisbeth, saluditos, saluditos Yúica Velázquez, tú la compartió el like ...o sea, el como yo Porque ahora no ponen música alta Pero ponen un bling 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 Eres un papucho Gracias por tu apoyo Diez Bebe El primero, el segundo, 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 el no se duerme porque ahora no ponen música alta pero ponen un bling 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 bl Salud, 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 quítese, güey. Bien. ¡Incriptad mi vida hermosa! Gracias por invitarme a verla muy bien, mi amor. Te la rifase, te la rifase. ¡Qué se pinche me brinco desde arriba, mi amor! Gracias, 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 mil. Me divertí bastante hermosa. Ay, llegamos a la mitad. Llegamos a la mitad. Quítese, güey. No seas mamón. Es que el otro es pinche chango. ¡Me estoy manqueando! Francisco Javier Pérez Muñoz compartió el live. Sean como Francisco Javier Pérez Muñoz. Aquí no se duerme, porque ahora no ponen música alta, Pero ponen un bling 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 bl Entonces nos vi y dije Cuidado, cuidado Cuidado con la viborita Cuidado que te va a picar Eli Samuel Molieno Eres un papucho Gracias por tu apoyo Ahora le voy Ahora le voy Ahora le voy Vamos Bien 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 Soy un panzón Y estaré así Yo creo que es para siempre Mi hijita se ha hecho ya Y me la paso mal Soy barrigón Y estoy así Me encanta la comida Los tacos de bistec Y de pastor también No sé cómo ha chiste gente Que al comer puede Uy no se supone que no me han quedado Ah discúlpame Ahí vamos Cristian Interiano Saludito Sanjero Vamos Roman Saludito Sanjero Saludito Sanjero Saludito Sanjero ¿Cómo estamos? Ya te voy No quiero pelearme contigo ahorita Nerrera Dani Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Eso Nerrera Dani Le gusta el baile Nerrera Dani Como está Saludito Sanjero Y se cayó Y se cayó Ángel Roberto Sedano Ángel Roberto Sedano Como está Saludito Sanjero Saludito Sanjero Saludito Sanjero Quítese wey Este juego está difícil No es tan fácil como el Mario Wilson Lainez Borbore ¿Cómo estás Wilson? Saludito Sanjero Saludito Sanjero Saludito Sanjero Saludito Sanjero Saludito Sanjero Wilson Lainez Borbore Gracias por ser más Con partidas de Wilson Wilson Lainez Borbore Le gusta el baile Wilson Lainez ¿Cómo estás? Gracias por ser la hijita Confirmo Lainez Borbore El paso del chavo del ocho Este es el paso del mate No seas mamón Wilson Lainez Borbore Compartió el like Sean como Wilson Lainez Borbore Quítese wey Uy Quítese wey Quítese wey Quítese wey Bien Saludos hasta el cuadro Saludito Sanjero Saludito Sanjero Yo creo que sí Yo creo que en la tarde En la tarde En la tarde En la tarde Ya tarde noche Ya tarde noche Eso Vamos Dos Bien Uno Dos Tres Que poco Chévere Albert Ríos Como dos Albert Saluditos Uno Dos Tres Cuatro Bien Cinco 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aún No la manqué No la manquéamos No la manquéamos No No la manquéamos Manquéamos Vamos Con el último Pinche jefe Que está bien difícil Esa Por así De allí Vámonos ¿Qué onda puñetas? Ya llegué Don K. Rul Aún A correr A correr Órale 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 Chicharrán De polvo Órale Alejandro Gutiérrez Saluditos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Va por el tres Va por el tres Bien ¿Aviéndome la corona? Bien Bien Eso ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seis golpes más! Alejandro Gutiérrez Alejandro Gutiérrez Alejandro Gutiérrez Alejandro Saluditos Saluditos No seas mamón Me pego de rebote Te paso Palación de Chacanaquero Si quiero Charly Bebo Heredia Le gusta Charly Bebo Heredia ¡Tocayo! ¿Cómo vas? ¡Tocayo! Saluditos 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 ¡Bien! ¡Ja ja ja! Patricio Andrés Chacanaquero Le gusta ¿Cómo estás? Saluditos Buenas tardes Bienvenido Tocayo ¿Cómo vas? ¡Bien! 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 Lo quise echar muy rápido Y valió Cristiotti Eso A saldar ¡Bien! ¡Ja ja ja! Eso puede ser Regalo Richi Facilitador Urbens Le gusta El daño ¿Qué es el facilitador Bueno, está Richi ¿Cómo falta esto? Vaya, cuéntame Díctese Para ir Son dos Son dos Se viene La segunda vuelta ¿Aviéntalo? Ahora sí no pierdas No, ya venimos con todo Choco el viejón Juanito hermoso ¿Cómo vas mi chico? Cuéntame, cuéntame Estoy jugando solo Véanse que preguntes Uno Soy Juan Come on Come on Hey Bailo tango Mato chicle Pego uno Techo vieja De montón Dos Dos Ven otro Ven otro Con el viejón Con el viejo ¿Cómo estás? Saluditos No seas mamón Llamas a los tres Yo pensé que eran dos Familia Y me alcanzó a pegar Con el dini Estoy jugando solo Pinche gringo Puñetero Oye cabra ¿Cómo es Mario World? La película Como para llevar a Antonia A verla Tenemos que ganar Está buena Está buena Choco el viejón Gracias por ver Chiquito Buenas tardes ¿Cómo andas? Está buena la película Se te va a pasar rápido El tiempo Ernesto ¿Cómo estás Ernesto? Saluditos Ernesto Rodrigo Carranza Chávez Le gusta el live Rodrigo Carranza Chávez ¿Cómo estás? Saluditos Saluditos Ernesto ¿Cómo estás? Saluditos Eso me chocó Y quedarle con todo Golito Bello Está buena la película Constanza Te vas a divertir bastante Alejandro Sánchez Gracias por ser like Ahí anda Ahí anda Alejandro Sánchez Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Alguien te reiniciamos? ¿Superaremos nuestro mejor tiempo familia? Lo hicimos en el de en medio ¿Superaremos nuestro mejor tiempo? Hola man Que digamos como siempre ¿Ustedes qué opinan? Ya viste el blog Sí, ya la vimos Está buena Está muy 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 buena Hecho Gracias por las 40 estrellas Gracias por seguir Giorito Bello Saluditos de Mexicali Saluditos de Ensenada Yoica Uy, 54 Ahí andamos en el límite Andamos en el límite ¡Epa! Juanito Machico Buenos días Juanito Saluditos Lupe Lupe Muy chucado Te los manda Yoica Gracias Chiquito Gracias hermoso Gracias bello ¿Cómo le está? Juanito Machico Buenos días Juanito ¿Cómo estamos? Saluditos Saluditos ¡Epa! ¡Epa! Chucó el viejo Le envió 30 estrellas Te las mando a Yoica ¡Ah! Ya acabamos Ya acabamos Aparece ¿Te vas? Pa' tu casa chaval Pa' tu casa te voy Bien 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 ¡Uy! ¡No le di! ¡Pégame, pégame, 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 Jesús Racho, buenas tardes Jesús. ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos, saluditos. ¡Está bien! ¡Eso es súper mejor! ¡Saparra de mi amor! ¡Hablamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saparra! ¡Muy bien, aquí! ¡Muy bien, aquí! ¡Chupo el viejo némito! ¡Ey, Salubo Rodríguez! ¡Saparra! ¡Esta es Borodíguez! ¡Saparra! ¡Cara sonriendo con los ojos cerrados! ¡Eso! ¡Es que es el Mario Robot Luis Miguel Vázquez Flores! ¿Cómo estás, Luis Miguel? Saluditos. ¡Ya, güey, quítate! Es como los géneros de familia. Les pega una vez y si le hace daño, le sigue pegando y pegando y pegando. Luis Miguel Vázquez Flores, ¿cómo estás, Luis Miguel? Saluditos, Luis Miguel. ¡Ah, saluditos, Luis Miguel! ¡Eso! ¡Sí, se puede! Y a Jennifer Carena, ¿cómo estás, Jennifer? ¡Saluditos! Jennifer Carena, ¿le gusta el live? Jennifer Carena, buenas tardes. Jennifer, ¿cómo no? Saluditos, 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 saluditos. ¿Hay algún carrito? Bien. ¡Saluditos, desgraciado! ¡Ay, güey! ¿Otro? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ramiro Meléndez, ¿cómo estás, Ramiro? Saluditos, 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 saluditos. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas tardes! ¡Ivan, GT! ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por esa bella reacción. ¿Cómo estamos? ¡Ah, bien, está la bola, güey! ¡Pero bien, está la pinche bola, güey! ¡Eso, eso! ¡Eso, vámonos! ¡Vámonos! ¡Arre con lo que va, arre! ¡Cuídense, dale, dale, Chukito! ¡Dale, dale, hágale, hágale nomás! Fíjate, no me están saliendo todos los comentarios, ¿eh? Saludos, ay, disculpen si no alcanzo, si me pasa alguno. No me están saliendo todos, todos los comentarios. Estoy leyendo los que me están saliendo. ¡Dale, Chukito! Hoy presentamos... Vamos con las cariñosas de un tronco, Majin Buu. Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu. ¡Vámonos! ¡Salud, chukito! ¡Vámonos, que es la puta! ¡Estás aquí, Majin Buu! Yo pongo la primera cubeta. ¡Ja, ja, ja! ¡No, tranquila! ¡Ahí, bueno! ¡Yeah! ¡Vamos a derrotar al pengüero, jóvenes, no soy Batman! ¡Miguel Duarte Galindo! ¿Cómo están, Miguelitos? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Uy, me pasó Rosendo! ¡Me pasó Rosendo! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Me gusta el like! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Buenos días, Miguelitos! ¡Buenos días, Saluditos! ¡Se asma! ¡Pinche Conejo Roy Rabbit! ¡Me pego! ¡Oh, chingada! ¡Que haya paga! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Buenas tardes, Julito Hermoso! ¡Cómo buenas! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué dice el hombre? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, perfecho! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Aguay! ¡Que se quite! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Todo bien, todo bien, todo perfecto, todo correcto, todo bien! ¡Chingada! Vamos, vamos Vamos a ver de aquí, de aquí ya vio la película ¿La contamos o no? Se te quiere, se te quiere Allá afuera ¡Uy, cabrón! ¡Mira, me voy a matar ese wey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya, ya me he visto! ¡Bueno que le he compagado! ¡Ahorita no vamos a hacer spoilers! ¡Muy bien! 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 ¿Alcanzaremos a matar el pingüino con esa familia? ¿Nos alcanzará a matar el pinche pingüino? ¿Nos alcanzará a matar el pinche pingüino? ¡Esto lo ponemos en unos momentos, gomela! ¡No, suena fiesta! ¡Quítese de ahí! ¡Uy, güey! ¡No le di! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Vamos por eso! ¡Hagas otra ya! ¡Quítese, güey! Y se marchó Y a su arca le llamó Libertad Y en el juego descubrió Gaviotas Y mejor ¡Se puso a protorrea! ¡Eso! ¡Primer! ¡Me habrá interrotado, gomela! ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos por el segundonio! ¡Vamos por el segundonio! ¡Eso! ¡Vamos por el águila, gomela! ¡Eso! ¡Vamos por el segundonio! ¡Gracias! ¡Semi! ¡Maria! ¿Qué pasó, hermosa? ¡Ya ha descaído! ¡Ahorita yo tiene! ¡Cántala! ¡Como le digo! ¡No sé! ¡No me la sé, güey! ¡No me la sé, güey! ¡Ahhh! ¡Esチora Fernanda! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sara? ¡Este lo pasa es el de... compatible Yasmã! ¡Oh! ¡Es…le lo pasa es el de... compatible Yasmã! ¡功夫! ¡Tala verdad! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Toma el saludo! ¡Yay! ¡Ja ja ja! ¡Toma el saludo! ¡Toma el saludo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! ¡Así es! ¡Eso, eso, eso! ¡Miau! ¡Así es! ¡Vamos! 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 Bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Cómo tiempo llevamos? ¡Una hora trece! ¡Llevamos como diez minutos en Mario 64! ¡Super! ¡Súper! ¡Súper! ¡Gamáre X o ahí! ¡Bien! 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 ¡Mirado! ¡No le he picado desde para adelante! ¿De dónde me dejaron? ¡Vamos! ¡Rompy Carrey! ¡Bien! ¡Dos ven! ¡Hacia adelante! ¿Vieron? ¡Arturo Álvarez! ¡Arturo Álvarez, ¿cómo estás? ¡Saludito! ¡Bajate suey hombre! ¡Te cuesta chingado! ¡Bajate suey! 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 No seas mamón Bájate Viene ahí Viene ahí, viene ahí, viene ahí ¿Cómo estamos? Saludos a tu familia Me está fallando la plataforma Si no os vio para saludar a alguien Familia No es por mamila Es porque No alcanzo a leer el comentario Quítate, güey Aquí son sus temas Uy, es donde yo me voy Si es mamila ¿En serio me van a matar? Eso querías, ¿eh? ¿Tú querías, ah? ¿Tú querías, Rodrigo Calmarino? ¿Cómo estás, Brody? Saludos, saludos, saluditos We went to campos games Gordito hermoso Bien Bien ¿Tú querías, ah? ¿Tú querías, ah? ¿Tú querías, ah? Ay, no seas mamón Me alcanzo a dar Alonimir ¿Cómo estás, Solan? Saludos, saludos, saludos Ok, no ocupo aquí nada todavía Pasamos por aquí Bien Bien, bien, bien ¿Cómo estás? ¿Tú gambas, Games? Oigan, no estoy alcanzando A matar Bien Alan Emir Fernández Sánchez Alonimir ¿Cómo estás, Saran? ¿Cómo estás? Saludos ¡Súbete, güey! ¡Ya, hombre! Deja de estar calzando La comida ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! Bien Bien, 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 bien ¡Llegamos con el chango, familia! ¡Vámonos con el chango! Eso, 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 eso ¡No vayas a brincar, güey! ¡No brincas, güey! Ya tengo la vida Dime que hay el, familia ¡Vamos por él! Nos quedan unos golpes El Pinky chango Bien Bien, bien, bien ¡Vámonos con el chango! ¡Unos andrecitos! Saludos, saludos, saludos Bien, gracias, Jennifer Gracias, gracias, gracias Nos falta todavía Pero ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Manqueando 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 Sí, padre Vamos con el topo, familia Que se me está saliendo El topo, madre Ya me traen todo perplejo las luces, familia Me traen perplejo las luces ¡Vámonos! ¡Qué tal, Mendoza! ¡Sualmente en vivo! Janks Mendoza, ¿cómo estás, Janks? Janks Mendoza Saludos, mi Janks Saludos, saludos, saludos Saludos, todos, saludos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quinto, 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 quinto ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién fue? ¿Quién dijo yo? Claro, tengo que pedir un supermás, por favor Podías dejar ser... ¡Oh, Lucario! Lucario, Lucario Te voy a mandar un mensaje al recito Lucario Te voy a mandar un mensaje al recito Lucario Voy a hablar muy seriamente contigo Eso Eso Aquí bajamos Y que suba este güey Que pase este güey Aquí me bajo Eso ¡Eso! Hoy presentamos Vamos con las cariñosas ¡Ven pronto Majin Bu! Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aaah! ¡Te cueres! Es aquí Majin Buu Yo pongo la primera cubeta ¡Ah,risony bien! ¡Ven anciano! ¡Sí, bien! ¡Oiga! ¡Sí, bien, 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 bien! ¡Aaah! ¡No! Vamos en el primer agujerito Bien, y en el segundo nos agotamos Bien Vamos a agarrar el honguito El honguito y el otro perplejo Agarrar Agarrar el corazón Don corazón No se ama amor Bien Me cansó a pegar el desgraciado ¡Ay! ¡Carga! ¡Aquí! ¡Vientas! ¡Vientas! ¡Ah, precioso! Bien, primero Primero, vamos a sacar a la duken Vamos por la duken Vamos por la duken Aquí lo primordial es quitarle la armadura La armadura al topo, familia Agarramos el arma al mandril Y lo tumbamos al güey ¡Ay, güey! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Vamos contra el topo Contra el pulpo, familia Me fijan, ya casi llenamos La cantidad de corazones Que tenemos con las armas, familia Nos faltan dos corazones más Creo llenamos la cantidad de las armas Ya estamos cerca, familia Nos falta uno, dos, tres Cuatro corazones ¡Excelente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Excelentísimo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Uno, que suave, uno! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡A ver si se me lo pongo! ¡A ver si me lo pongo! ¡A ver si se me lo pongo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bello! No manches, me quito todo No pases de verdura No pases de verdura No más rápido con el chingado booster ¡Vueltame, hijo de la vergena! 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 Ven, desgraciado. Adonai Santos le gusta el tanque. Adonai como Gonzalo Beto. Que chido ya, lo que irá. Que chido ya, lo que irá. Adonai Santos, buenas tardes, gracias por haber reaccionado Adonai, que gustamos, saludos, saludos. Y vuelve a salir del desgraciado. Me va a volver a matar el desgraciado. Manchera, ando bien manco ahora, eh. Ando bien, bien, bien manquiño. Bien. Me voy a hacer más que suficiente. ¿Vean? No alcanzo a dar a este cabezón. No manches. Ay, car... Ay, car... Ya vamos con el bullpies. Este güey brinque va a caer justo delante de mí. O sea, brinco y me pegó el güey. Miren cómo me trae. No manches, me está matando el hijo del pistiote mayor. Sin ganar la familia. Venga mano el pulpo. ¿A quién le van? No. 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 Hemos, ahora estamos con esta vez que hemos derrotado al pulpillo mayor. Lo hemos tronado al pulpo de mayor familia. Tronamos al pulpillo. Vamos, vamos, vamos. Gracias a seguir. Gracias a seguir. Vamos, vamos, vamos. Por la otra pieza de corazón que está aquí. Ahí nos va a hacer falta de mi cuwanger. No importa si me pegan aquí Vean la perplejada Mayor que estoy haciendo Ven, si quiero que me maten aquí No lo logro, eh Bueno, una Un poco de vida al menos Me gustaron a que vine para acá familia Acá hay un hongo Acá hay un corazón Tenemos una vida nada más familia Con esa vida alcanzaremos a pasar Familia van a creer que vaya a pasar El, 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 el ¿Aduken o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Vamos por el Aduken o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo harían ustedes o así lo pasamos? Eduardo López, le gusta el live Eduardo López, buenos días, Eduardo ¿Cómo está saludito? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo está saludito? ¿Cómo está saludito? y un chavo ahí. Ando allá, Jorigan. ¿Cómo viene Eduardo López? Buenos tardes. Uno de mis preferidos, eh. Después del Mario, este. Eso. ¿Pero quieren que saquen el aduque? ¿Lo pasamos al 100%? ¿O después de derrotar al Chameleon nos vamos a ir con... ya con los designos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Jameleon? ¿Ustedes tienen la última palabra? No. 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 que el Hadouken ha estado lo mismo hombre, ya ven acá bien no me va a disparar bien bien así es vienen llegando los López gracias por esa bella reacción este ya está hecho este jefe es el más fácil de todos este está para pirrín y se marchó y a su barca le llamó libertad y en el juego descubrió gaviotas y pintor que se las en el mar ñau así es Último ver y familia vamos por el eso vamos apúrate voy apúrate voy si podemos si podemos ya estamos ahí al final ok 1 bien ¡Suscríbete al canal! 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 No disparo hoy Me falta uno más Vamos, uno más, uno más Uno más Vamos, dame una Uno más, por el amor de Dios Uno más Lo grande, güey Eso Oye, ahí está Ahí está, ahí está Está bien, no va a dar un daño El Garcito, ¿cómo está el gol de este vallo? Cuéntame Guadalupe, avendaño, le gusta el life Son seis minutos para sacar a la duque Me van a quedar doce minutos para pasarlo ¿Alcanzaremos? ¿Nos alcanzará el tiempo? ¡Mande! Oh Guadalupe, avendaño, compartió el life Guadalupe, avendaño, es por tremendas términos de la partida, señor Guadalupe Pero no sabes cuál es Edgar ¿Quién es? Señor Guadalupe o Edgar ¿Cuál de los dos? Eso, 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 eso Gracias, mil ¡Vámonos! Falta uno, falta uno, uno más Ya hay que ir a sacar Un contenedor que no hace falta E ir a sacar el aduque Vamos por él, vamos por él Para sacar el 100% Aquí es el contenedor Bien, ya creamos el 100% Ok, ocupo hacer vidas Ocupo hacer vidas Seis vidas al menos Seis vidas Aquí tenemos que hacer La forma más fácil de hacer vidas aquí David Aquí es la forma más fácil de hacer vidas En este, güey Una Pedimos seis Dos Tres Tres Vamos Cuatro Dos más ¿Cómo anda, parcero? Dígamelo ¿Cómo va esta vueltita? Cinco Una Nos falta Bien ¡No! ¡Pesá! 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 Me acabo en mi cámara A ver, cuando lo hago en el debito Me gustaba saludos ¡Venga! Ahí fue Bien 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 ¡Bien! ¿Cómo eres, güey? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Se está brillando, andamos rojitos Andamos rojitos Andamos chidos Andamos chidos Andamos chidos, ahí vamos Bien Llenamos un poco el juego El juego catente de tu amor Ahí vamos Tres Bien Ay, perdón Bien El juego quedó hielo, ¿eh? Cuatro Vámonos, vamos con el último Vamos con el último Le dije que nos iban a quedar 12 minutos para terminar el juego 12 minutos Aproximadamente Ay, me está picando un oído Cuatro contenedores llenos Todo lleno Aún Aduken completado Aduken completado Vamos con todos Vamos, Amelie Vamos, Amelie Vamos, ya tiramos el Kaduken Bien, bien, bien Vamos a las fortalezas de Sigma P felt яdést Foley Aby me está entertained CMO Aby me está Aby me está Quise volar, familia Quise volar Me estaba yendo a volar Bien, 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 bien Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez Si se puede Totalmente Totalmente en vivo Se tenía que haber quitado más, pero bueno Quedamos en el pinche caray Ay, 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 ya me he oído el sueño Ya, tírame esa madre Bien No queda duda que tiene un Tiene un tremendo soundtrack este juego Tiene un tremendo soundtrack este juego A ver si no la monté con el adulto En lo que más miedo me da esta parte La cancela Alcanzar con el adulto Menos pérdida de tiempo Vamos Vamos Ok Todo lo que ocupaba Todo lo que ocupaba ¿Quién es el primer? Ok, este es el que disparan los torpedos Bomber Q1 Vamos por el pinche Bomber Q1 Pinche Duque no me estaba saliendo Pinche Duque no me estaba saliendo Bien, 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 bien Aquí tengo una sola oportunidad familia Una sola oportunidad Vamos a ver si la podemos hacer Pinche araña me cuesta trabajo Me cuesta un chingo de trabajo esta araña Bien, 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 bien Se la aplicamos bien Se la aplicamos, se la aplicamos, se la aplicamos Vamos a la araña Bien, 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 bien Vamos por el segundo Vamos por el segundo Bien, 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 bien Segunda parte Gracias por el segundo 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 Eso 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 Más que recuperar el cuarto Más que salir Era rico De esto me gusta ¿Cómo estás rico? Salud, salud, salud Salud, salud Bien, rico Bien ¿Quién sigue? Pingüino Pingüino Este güey siempre se avienta al principio Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Digo, Alberto ¿Cómo vas con esto bello? Cuéntame Bien Familia Hay algunos comentarios que no me salen Así que les pido disculpas Si no lo estoy leyendo Algunos comentarios Porque no me aparecen en la plataforma Enrique Roberto Saludos Excelente viernes ¿Cómo estamos? ¿Es la final? No, todavía no Ya estamos en la última En el ataque de la rubia Kamikaze Eso lo he quitado Les digo que había comentarios Que no me habían salido Ni siquiera el clip Me había salido ¿Cómo eres güey, cabra? Ok ¿Qué voy a hacer aquí? No sé No sé No sé Lo quería hacer Pero bueno Eso Todo bien Todo tranquilo Todo perfecto Todo correcto Sí, espero Espero sí alcanzar Espero sí alcanzar Unos 55 A la madre ¿Qué cantidad había Tiene este güey? No me alcanzo a dar No alcanzo a dar el maldito Bien 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 Y vuelve sin ansiado ¡Apúrate güey! Bien 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 Vieron acá viendo el master ¡Eso! ¿Cómo estás, Francisco Javier? Saluditos Saluditos ¡Saluditos! ¡Uf! Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Bien 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 Gracias por estar allí ¿Alguien puede decir Qué tanto llevamos en directo ya? ¿Qué? Alguien puede poner ahí Un Un uptime Por favor Gracias Gracias por estar allí Bien Bien ¿Quién sigue? El topo Pichi topo Ay Me pegó El maldito Sí Y vende Es Casi ¿Cómo andas? Bien Bien, ¿qué sigue? Ay, sigue este güey Sigue este güey 1 hora 56 minutos, más o menos Bien, bien, bien Me pegó el desgraciado Alon Dominguez, ¿cómo estás, Alon? Saludos, Alon, buenos tardes, bienvenidos Gracias por esa bella reacción Ok, sigue el chango Sigue el chango, sigue el chango Sigue el chango ¿Todo bien? ¿Tú cómo vas? Aquí vamos, chato Aquí vamos, mira, dándole con un ratito Dándole con el pichi megamanco, güey ¿Ya viste la película de Mario, chato? No seas mamón Le brincó el güey Déjate, mato, güey No seas cabrón No me chance, güey No seas mamón Pinche chango Ay, ay, ay Vincó el pinche duque en el chango Sí, fue el chato El trofe feo Julián Martínez, ¿cómo estás, Julián? Saludos, saludos, saludos Julián Márquez, güey ¿Cuál es Julián Martínez? Julián Márquez, ¿cómo estás, Julián? Saludos, saludos Bien Bien, bien, bien Ay, este güey Julián Márquez, ¿cómo estás, Julián? Saludos, saludos Saludos, saludos ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes, bienvenido Ok, este güey me va a tener cara hacia mí Tu pinche abuelo otra vez Pégame, pero no me dejes Pégame, pero no me dejes Pégame, pero no me dejes Ay, güey, güey ¿Qué onda, bro? ¿Qué gustas, saludos? Saludos, saludos Estamos bien, Skibby ¿Y tú, cómo andas? Cuéntame, cuéntame, cuéntame No seas mamila Sigue el mamut Sigue el mamut Ya estamos en la parte final Ya realmente no vale gorro que me peguen No es cierto, güey No me vale gorro No me vale gorro Seguimos con el mamut Seguimos contra el cabra Igual de gordo Igual de trompudo Con el güey A la cara no Uy, el elefante Dice popo El elefante Dice popo Ah, güey Ya basta Ya basta, Freezer Bien Sigue el tercer jefe, familia Vamos por el tercer jefe Vamos por él directamente Vamos por el jefe, familia Este fue uno de los jefes que más batallé Toda la vida, familia Dice popo ¡Gracias por ver! ¡Todo por no querer! ¡Saludos! ¡Todo por no querer usar esta madre! ¡Kristian Vergara! ¡Saludos! ¡Todo por no querer usar un contenedor! ¡Ay, chingado! Tenemos cuatro vías todavía. ¡Kuping y Cricky Antena, chingado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Gustavo! ¡Ven, Gustavo! ¡Saludos! ¡Hombre! ¡Quítese! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Totalmente me va! ¡Bien! ¡Vamos al último! ¡Vamos contra el jefe final! ¡Vamos contra el jefe final! ¡Bien! ¡Ya llegamos al final, familia! ¡Ya llegamos al final! ¡Ya, hombre! ¡Sí! ¡Ya sé que me quieres ganar! ¡Wooow! ¡Como diciendo! ¡Y mi boy! ¡Y se marchó! ¡Y a su barca le llamó! ¡Libertad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con este güey siempre batalla por darle al duke! ¿Ya vieron por qué? ¡Me va a matar este güey! ¡Se va a empatear, güey! ¡Ay! ¡Se la jugué el perplejo! ¡Tragas esa! ¡Y esa también se la llevas! ¡Y esta para tu casa! ¡Órale! 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 ¡Ya vamos por el último! ¡Vamos por el último! ¡Benjamín Silva Barraza! ¿Cómo es? ¡Benjamín! ¡Gracias por ese bello like! ¡Benjamín Silva Barraza! ¿Les gusta el like? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Benjamín Silva Barraza compartió el like! ¡Sean como Benjamín Silva Barraza! ¡Déjame subir, mi hijo de la berenjena! ¡Ay, no seas! ¡Vean todas las vidas que me ha quitado este güey! ¡Y yo casi no le he quitado nada! ¡Uy! ¡Casi me mata el güey! ¡Súbete ya, güey! ¡Ahí está ya, chingado! ¡Pinche Sigma! ¡Cómo me ha subido el pinche Sigma! ¡No lo echamos! ¡No lo echamos! ¡Estuvo, estuvo bien! ¡No lo echamos! ¡Gracias, familia, por el tremendo apoyo! ¡Algito Santoyo! ¡Gracias por CDG! ¡Vean cómo se está trabando esta madriola! ¡Vámonos, familia! ¡Tengan linda noche! ¡Los voy a dejar! ¿Con quién los dejo? ¡Voy a dejar con Red Hotza! ¡Chimamos, familia! ¡Está haciendo directo! ¡Vámonos con él! ¡Fren Martínez! ¡Han dicho, Fren Martínez! ¡Hasta Francia! ¡Aún con Red Hotza! ¡Chimamos, familia! ¡Pásenla bonita! ¡Pásenla bien! ¡Vámonos! 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 ¡Qué chico! ¡Vámonos! ¡Gracias!